El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, en honor a todos los hombres y mujeres que lucharon de una u otra forma contra el régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina y durante el régimen moderno de Joaquín Balaguer. El museo pretende rescatar y preservar la historia de todos esos héroes nacionales que en un determinado momento quedaron olvidados en las mentes de los dominicanos.